¿Qué te puedo decir? Su juego alegre, tiene potencia en la parte ofensiva como defensiva y bueno, esperaba que llegue ese sudamericano para demostrarlo. ¿Qué ha señalizado este primer rival en Venezuela? Un gran rival, sus campeones del mundo, sabemos que no va a ser nada fácil pero bueno, enfrentaremos este partido de la mejor manera sintiendo el apoyo de los 48 millones de colombianos y esperar a traer ese título. ¿Qué es el grupo más difícil por tener también a Brasil y a Brasil? Creo que todo el grupo es difícil, ambos grupos están parejos como en el caso del otro grupo, Argentina, Uruguay, etc. Muy buen grupo, nosotros también está Brasil, Bolivia que vienen haciendo unos juegos muy importantes, está Chile y Venezuela. ¿Por el título de centroamericano, ¿tú obligación también ganar el centroamericano? Creo que todo lo que enfrentemos es obligación porque sabemos lo que nos estamos jugando, queremos dejar huella queremos que todos conozcan cada uno de nosotros entonces es muy importante ganar todo lo que juguemos. ¡Gracias! Gracias por ver el mundo Gracias por ver el video.